¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Lays, para los que no me conocen, y subí de nuevo todas las semanitas. Oigan, el día de hoy estoy muy feliz porque les traigo ahora sí actualizado la campaña número 3. Ya no andaba confundiendo la campaña número 3 de Belcorp. Todo lo que pedimos de Saison, Essica y Lebel. Y como habrás visto en el título del video, casi todo es mío. ¡Vamos! ¡Se vale peor! Pero pues bueno, voy a tener que sufrir, ¿verdad? Sacrificarme con esos productos que me hacen mucho feliz. Me hacen muy feliz. En serio. Es ir de compras, pero me llega a mi casa. Y por cierto, si me preguntan qué labial es el que traigo, porque siempre me preguntan en cada video y siempre se me olvida, es el Carmín de los Infinite Absolute de Level. Si no has visto esa colección completa con todos los tonos, te lo dejo aquí arriba. Que por cierto, en la siguiente campaña ya vi que vienen nuevos tonos. Entonces, ¡ah! Por cierto, antes de que se me olvide, en los comentarios, díganme qué próxima colección de labiales quieren. Las había dejado en paso un ratito porque la verdad tengo demasiados labiales. Y sé que quieren ver esa colección, ese video y lo voy a traer pronto. Los había dejado en paso por lo mismo que son tantos, pero la verdad es que no puedo resistir. Me encantan los labiales, me encanta tener todas las colecciones. Y estoy tentada, voy a también dejarles la encuesta por la comunidad de YouTube y por Instagram. Entonces, sí, por allí. Pero pues aquí principalmente porque sé que la mayoría de la gente aquí me ve en YouTube. Entonces, en los comentarios díganme qué línea quieren ver primero. Quiero traer las tres, entonces no hay problema. Pero, ¿cuál quieren ver primero? Estoy entre los Hidracolor Mate de Essica, los Duo Amplifying de Level y los Duo Hidramate, creo que se llaman, de Level, que son nuevos. Bueno, son más recientes. Entonces, esas tres líneas porque son labiales que sí me encantan. Me han pedido, por ejemplo, los atachopelados en barra, pero ya tengo los líquidos. Entonces, ahí sí se me hace demasiado tiradero de dinero porque ya tengo la misma colección, pero en líquido. Entonces, pues, ¿para qué? Entonces, sí, en los comentarios díganme cuál quieren primero de esos tres. Vamos a empezar a abrir las cajas porque esto es lo más emocionante. Por cierto, estoy bien feliz porque estoy grabando desde mi cuarto nuevo, bueno, no nuevo, pero donde les dije que iba a estar mi vanity, que estoy haciendo como estudio y así. Y, bueno, estoy en este sofá, sofá cama, súper a gusto, bien diferente y bien padre porque ya no ocupo luz de aro porque estoy usando la luz de mi vanity. O sea, todos los focos esos que están alrededor del espejo me sirven perfecto, lo tengo enfrente de mí, entonces ya no ocupo aro. Y estoy terminando y este cuarto, ¡ay! está quedando como yo lo quería. Ahí vamos poco a poquito, después se los muestro. Pero si pasamos de tener un cochinero a menos cochinero y ahora más bonito. Entonces, y por cierto, estoy grabando con la cámara de antes y con micrófono, o sea, súper diferente a como he grabado últimamente con el celular. Por lo mismo, que me era más complicado poner la cámara, el micrófono y todo eso en otra parte. Y sí, después de Wiri Wiri Guaragua, ya saben que aquí mucho chisme, no es nada de ir al grano. Y la caja se ve así, ¡qué emoción! Eso sí. Y por cierto, yo creo que sí voy a grabar mejor videos aparte de lanzamientos porque está viendo el lanzamiento aquí. Y en lugar de grabarlo aquí en el video, como que lo hago muy apurada y no lo disfruto tanto. Mejor lo vamos a probar aparte, pero vamos a verla. Es la nueva paleta de Level que, en serio, les quiero comentar, adelantar, que estas paletas son una joyita. Están hermosas y la calidad es increíble, en serio. O sea, esto es algo de alta gama para mí. Y alguien, cuando recién lanzaron, varios me pusieron como que se les hacía carita y así. La verdad es que a mí, le voy a quitar el plástico, no se me hace nada cara. Ya se me hace justo el precio, andan como entre 300 y 400. Vean qué belleza. No estemos focos. Dice la palette, así como cursiva. Súper bonito el diseño además. Y traen su espejito. Vamos a ver, esta es la nueva, los nuevos tonos. Ay, no, es que es hermoso. Ah, traen nombre los tonos, ahora sí. Creo que la vez pasada no traían en esta cosita. Pero bueno, eso los quito. Vean qué belleza. Qué hermosa. Ahora, les hacemos swatches. Le vamos a hacer swatches. Pues sí, ¿verdad? Para irles adelantando. Y en otro video, pues ya les muestro como el look puesto. Ok, entonces vamos a probarlos así sin primer primero. Vamos a irnos con el blanquito, luego el guindita, el rose gold y el vino. Vean qué bonitos se ven. Vamos a probarlos en la mano. Que igual nunca es garantía, no en la mano. Vean, se ven súper bien pigmentados. Ahora vamos con ese azulito que está bomba. De hecho es el que traen la modelo cuando ponen la paleta. Quiero hacer un look con ese. Y como un gris oscuro, no es negro este. Y abajo otros mate que son como para transición. Súper lindos. Súper bonitos. Y el último que me faltó es este chocolatito. Y el primer, la verdad es que el primer está padrísimo. Sí te intensifica mucho las sombras. Aquí está. A ver si se ve. Es este. Entonces ya les estaré haciendo un look. La verdad es que se ve súper bonita. Se llama Glamour esta paleta. Y esta sí es como más de noche. Porque las otras son como más de día. O más cálidas y más neutras. Sí, pero la verdad es que está súper bonito. Y hay que usarla. Ok, lo siguiente que tengo por aquí es. Sai Utilitarios Glossy. Este me lo pidieron que es el cepillito para limpiar la piel de Saison. No lo voy a abrir porque no es mío. Muestras más y más muestras de perfumes. Pedí a un bloqueador de Essiga que venía en un súper precio en la compra de otro producto. En $115 pesos. Está padrísimo ese bloqueador. Se siente súper ligero. Y es, creo que es terminado mate o compatible. Sí, y compatible con el maquillaje. Está súper padre ese yo lo tengo. Y bueno, varios Estudio Look que no faltan. Siempre me piden Estudio Look. Aunque sean poquitos, unos cuantos. Pero siempre me piden. Un labial Rouge Lintense. Que este es el tono Cherry. De los aterciopelados. Este, ¿cómo se llama? Un Color Fix Max Time de Essiga. Un H de Velvet. Que es en el tono vino sexy. Este se lo pedí a mi mamá porque le encantó. Ya se acabó uno. Otros dos Estudio Look. Otros Estudio Look. Otro aterciopelado en el tono Cranberry. Muestras de la línea Bioresist de Level. Que, por cierto, estoy usando esta línea en mi piel en la mañana y en la noche. Rigurosamente. En serio, ya lo hice un hábito. Y estoy bien orgullosa de mí porque yo no me cuidaba para nada la piel. Y tenía varias líneas de cremas que quería usar. Pero no lo hacía porque nunca lo hacía. Entonces no tenía ese hábito y me daba mucha flojera. Y ahorita ya lo hago en la mañana y en la noche. Todos los días ya tengo como... Voy para el mes usándola. Ya pronto les traeré la reseña. Ya casi me las... Bueno, no me las he sacado. Pero sí van como a la mitad. Me pidieron esta mascarilla de Saison. Que me encantan las mascarillas. La aviento así pero no crean que porra acá. Mala onda. Me encantan las mascarillas. A mí también tengo varias ahí que me están esperando. Otro de Level de los aterciopelados. En el tono Apricot. Apricot Nude. O Apricot. Ah, me pedí este delineador plumón para ojos de larga duración de Level. La verdad es que como después de un año estoy volviendo a los delineados que ustedes se fijan es este de gato. Porque descubrí esa punta mágica como de plumón larguito. Que fue cuando probé el de Saison vs el de Essica. Que salió en el mismo formato, en la misma campaña. Me están encantando esos delineadores. En serio, incluso más que el de Essica. Que el típico que usaba antes. ¿Se acuerdan? El de envase negro. Entonces me acabé el delineador que tenía ahí. Porque ya estaba medio seco. Entonces ya me lo acabé. Y quería otro. Y no sabía cuál pedir de los dos. Pero mire que Level sacó uno en la misma versión. Entonces está bien cañón. Porque ya cada marca tiene uno del mismo tipo. Vean. Es este. Y ya lo quiero probar. ¿Qué les parece si les hago un video de lanzamientos? De productos de lanzamientos. Para ver. Para probar los productos ahí en vivo. Bueno, no en vivo. Pero ahí con ustedes. De primera impresión. Dice delineador plumón para ojos de largo duración. Linear Impact. Está súper bonito. Y súper nice la presentación. Vean. Así es. No sé si se va a apreciar. Vamos a probarlo en la mano. Es un negro intenso. Intenso. Así me gustan. Se ve súper súper padre. Entonces lo vamos a probar. Esto con la paleta. Y tengo otras cosas ahí que no he probado. En cámara. Que me están esperando. Entonces. Vamos a probarlo. Más muestras de perfume. Otro labial estudio look. Y bueno. Libros de campaña 4. Como sos empresaria. Me mandan un montón de libros. Ok. Y la otra caja se ve así. Vamos a ver. Porque aquí vienen muchas cosas mías. Ya estoy viendo. De la línea Finart. Me pedí. Un collar. Que se llama. Pearls Forever. Que este yo cuando lo vi. Me encantó. Como ven. Me gustan mucho las cadenitas. Así. Yo traigo esta de la vergencita. De Guadalupe. Pero a veces traigo el corazoncito de Essica. Una crucecita también de Essica. Y acabo de ver que también tengo una palomita también de Essica. Que no la he usado. Entonces. Este lo vi. Y me encantó. Es de perlas. Súper bonito. Con un corazón. Y yo decía. Ay no. No. Porque la joyería de Essica no es económica. A comparación con otros productos. Pero para mí es el precio justo. Porque en serio. Sale buenísima la joyería de Essica. No le pasa nada. Entonces vale la pena. Vean. Así es como se ve. Quité la cajita. Ay. Creo que la abrí al revés. Ah no. Ahí está. Ay. Qué belleza. Guau. Está bellísimo. Vean. Ahí les voy a hacer un acercamiento. Para que lo vean. Porque está súper bonito. Este al público. Venía como en 700 pesos. Este no me recuerdo. Pero yo le agarré una oferta. Para mí. Y sí me costó como. 400 pesos. Más o menos el juego. O 500. No recuerdo. Pero la verdad es que está hermoso. Me encanta. Y no me arrepiento. No me arrepiento. Porque la línea final de Essica. Es buenísima. Otra cosa que pedí. Es una billetera. Que también es mía. Ay. No me había dado cuenta. Que traigo los lentes. Es que estaba haciendo el zoom. Del collarcito. Entonces no veo. Si no. No enfogo con mis. Sin mis lentes. Y la billetera. Es así pequeñita. Me gusta mucho variarle en billeteras. Porque a veces cambio de bolsa. A una chiquitita. Me regaló mi hermano. Una chiquita. Bien bonita. En mi cumpleaños. Entonces. Ay. Está hermosa. Vean. Es doradita. La pueden ver. Miren. Para que se den unidad de mi mano. Es del tamaño de mi mano. Hagan de cuenta. Es un tamaño mediano. Porque hoy te traigo una grande. Que es de Sison. La azulita. La porta todo. Y eso también es de Sison. De hecho aquí dice Sison. Y trae dos. Dos zippers. Dos compartimentos. Aquí podemos poner billetes doblados. A ver. Si voy a decir. Lo que no me gusta aquí. De estas. Es que abajo traen abierto. Entonces. Si aquí echas monedas. Si se te olvida. Se pueden caer. Pero bueno. Le voy a quitar el otro. El otra cosa. Aquí trae un de este secretito. Miren. ¿Saben para qué me gusta? Es para los tickets. Luego pago. Los pedidos de Better. Y aquí. Me gusta irlos guardando en el compartimento de la billetera. Y en el otro lado. Se ve así. Ay. Mira que bonita. Te caben tarjetas. Que yo uso mucho las tarjetas. Identificaciones. Y aquí billetes. Y aquí trae. Ah. Ok. Que reciclable. Algo así. Súper bonita. La verdad es que me encanta. Ahora. Lo otro que traigo por aquí. Es. Ay. No puede ser. Creo que es mi reloj. Pedí un reloj. Doradito. De Essica. Y es de la línea. No. No es de la línea final. No. Trae aquí su estuchito de terciopelo. Súper lindo. Vean. Y el reloj. Así se ve. Trae como el certificado de Essica. Mostraría que los enviaran como en una cajita. Se vería más bonito. Porque no son nada económicos. Este me costó 800 pesos. Bueno. Menos mi descuento. Pero es hermoso. Hermoso. Yo pensé que iba a venir más grande. Y este le alcancé a meter a las 10.00 de la noche. O sea. De hora sonora. Vienen siendo a las 11 de la noche. Hora de Ciudad de México. Casi casi no entraba este pedido. Y sí entró. Entonces estoy bien feliz. Vean qué belleza. Yo me lo imaginaba más grande. Y qué bueno que no era como lo imaginaba. Porque es más bonito. Así como medianito. Medianito. Diminuto. Ay no es que yo soy fan. Así como de tamaño medianito. Chiquitos. Es hermoso. O sea. Ven cómo luce esto. No manchen. Si me quedó un poquito grandecito. Yo creo que quitando un eslabón ya me quedaría bien. Vean qué belleza. Está súper lindo. Ay no me encantó. Ok. Lo siguiente que tengo por aquí son desmaquillantes. Que ya me estaba quedando sin desmaquillantes. Oigan. Después de tener como 8 o 9. Dejé en mi casa con mi mamá un par. Unos cuantos. Y otros aquí. Desde hace muchísimo no encargaba desmaquillantes. Porque me he comprado de estos packs como este. Me pedí 5. Creo que hasta en este viene el pack. No me acordaba. Creo que en esta viene. Sí. No me acordaba que viene el pack en esta. Y lo metí en la anterior. Pero bueno igual no importa. Porque ya me está. De hecho me acabo de acabar el último desmaquillante aquí en mi casa. Cuando me retoqué el labial. Me quité uno que me quedaba. Y ahí usé lo último. O sea justo a tiempo me llegaron. Y me pedí 5. De hecho para dejar uno con mi mamá. Y pues los demás aquí. Me encanta. Está de más decir que es mi desmaquillante favorito. Que te quita todo a la primera. No batallas nada. Se los súper recomiendo. En serio es como. No sé si sea. Pero es como el best. Treller de Level. Otra cosa que pedí. La pulserita. Perlas. De haciendo juego con el collarcito. De Sika. Y eso también es mío. No, no. Les digo que. Una cosa. Bárbara la muchacha. Ahí despilfarrando. Como si sobrara. ¿Verdad? Y este se ve. Ay. Así que hermoso. Que diminuto. Vean que delicadita. La pulserita. La esclavita esta. Vean. Ay. Es que es hermosa. O sea. Se va a ver súper bonita. Porque es delgadita. Como un toquecito. Muy lindo. En los accesorios. Me encanta. Súper lindo. Pues ya tengo como que toda la. El conjunto. No sé si algo falte. Me pedí también la máscara. Multibeneficios. Majestuosa. Imperial E. De Level. Hace mucho no uso la Imperial E. Y tenía ganas de usar un rimel. Y no quería volver a pedir el Mega Full Size de Sika. Aunque me encanta. Y es mi favorito. El de prueba de agua. Tenía ganas de variarle con lo diferente. Y creo que este venía en la revista de ofertas. Este rimel es buenísimo. A mí me encanta. Alguna vez lo probé. Por aquí te dejo el video. Si no lo has visto. Uy. No me había dado cuenta. Que cambió la presentación. Y la parte de abajo es negra. Y la parte de arriba es como oro rosa. La verdad me gustaba más. Cuando era puro oro. Oro rosa totalmente. Se miraba muy bonito. Muy elegante. No se ve mal así. Pero la verdad es que sí me gustaba más antes. Y ese cepillo de silicón que me encanta. A mí me encantan los cepillos de silicón. Y este rimel me gustaba mucho. Y pues para recordar. Porque hace mucho, mucho no lo uso. Otro desmaquillante. O sea, me pedí seis. Y lo último que tengo por aquí de este pedido. Es delineador de cejas punta micro. De level. Pueden creer que no he probado este producto. Y dije, ya basta. Vamos a probarlo. Y ahorita que les dije que voy a probar productos nuevos de level. Pues lo voy a hacer en el video. No lo voy a usar, digamos, mañana yo sola. Sino que voy a esperar el video. Estoy usando ahorita el estuche de cejas de level también. Pero el de polvito que trae, el redondito. Que me gusta mucho. Pero traía ganas de uno. Así que es más práctico. La verdad, para traer para todos lados. Que ya trae aquí como que todo. Ok. La verdad es que hace mucho no tenía un cepillito. Y esto me viene a sacar un chorro de apuro. Porque no tenía como cepillármelas. O sea, me perdió ese. Y aquí está como el lapicito. Yo me lo pedí en el tono brown, creo. En el tono chocolate oscuro. Vamos a ver aquí un trazo. Órale, está como súper delgadito. Ni se va a apreciar. Pero ahí se lo voy a acercar ahorita. A ver qué tal. Me llama la atención. Está súper delgadito, digan esto. Súper delgadito. Ah, aquí traía el taponcito. Ya lo andaba tirando yo. Dije yo, qué raro. Qué raro que venga así. Bueno, pero aquí está la tapita. Vean, súper lindo. Bien delgadito. Y sí, eso fue todo por este pedido, oigan. Pero en el video pasado les dije que había otra caja donde me había pedido cosas para mí. Y no se las mostré porque se me había olvidado aquí en mi casa. Entonces aquí la tengo y se las voy a mostrar. Este es de campaña 2. No son muchas cosas, pero quería mostrárselas. Lo primero, de hecho, ni lo he visto. Dejé la caja así cerrada. Nomás la abrí ahorita. Son las brochas Magic Makeup. Está súper bonito y esto me viene a ayudar un chorro porque, aunque tengo muchas brochas, muchas no las uso porque no me son tan útiles. Entonces voy a hacer depuración de brochas. De hecho, ya está haciendo depuración de todo. Y vean el estuche. Más precioso no puede ser. Rose gold, oro rosa. Me encanta este color, en serio. Y vean las brochas. ¡Qué belleza! Vamos a quitarle a la fregada esto de los papelitos porque... Pues yo no... No good, ¿verdad? No good. Me gusta, pues no las puedo sentir. La verdad es que no. ¡Ay, miren! Un cepillito, algo tan sencillo y tan básico como un cepillito. No lo tenía para las cejas. Oigan, está súper completo este kit. Ahorita que lo estoy viendo, ¿eh? Ojalá que vuelva a salir. Según yo no vi en esta campaña. Pero vean, incluso está para viaje. Yo cada semana voy y vengo a mi casa con mi mamá. Entonces me queda una hora siempre. Entonces sí hago como que mi maletita de con cositas. Y este me sirve perfecto para mi cosmetiquera. Vean, he tenido una brochita de estas como de cuchara. Que le traigo muchas ganas. No las he probado, oigan. Para el maquillaje. Y este es como el tamaño perfecto. El mango no puede ser más divino. Dicen Sison. Esta brochita para las cejas. Que tampoco se me había perdido con la... Que me hacía las cejas. Entonces para el polvito de la vela. Ahorita estoy usando otra que no me gusta. Es muy gruesa. Esta perfecta. Esta brochita como para corrector. Para sombras. Esta para precisión más chiquita. Un cepillito para las cejas. Esta como para iluminador. O para barrar lo que cae abajo del ojo. Este también para separar pestañas. Y para peinarlo. No, no, en general. Está hermoso este kit. Este para... Puede ser para el polvo aquí abajito. Que es para lo que me gusta. Para sellar el corrector. O para el polvo en toda la cara. Y esta para el rubor. ¡Wow! Rubor o contorno. Está padrísimo este kit. En serio, eh. Padricísimo. Se me hace que lo voy a usar. También lo vamos a estrenar en el video de lanzamientos. Junto con los otros productos que les he mostrado. Entonces nos vamos a maquillar con estas. ¡Wow! Me quedo... Me quedo súper sorprendida de este kit. Porque realmente está muy bonito. Y no estaba nada caro. Estaba como en 250, 300 pesos. Estaba súper bonito. En serio. Si vuelve a salir, cómprenlo. Porque... O sea, las brochas que trae. Son las... Justo las... Por lo menos las que yo necesito. Para la ceja. Para peinarlas. Para el iluminador. Para el polvo en toda la cara. O para sellar el corrector. Rubor. Sombritas. Maquillaje. O sea, es como el kit básico. Básico, básico. Y que realmente es básico. Que no son demasiadas brochas. Son 4, 6, 8, 10 o 9. 3, 5. 9 brochitas. Wow. Está súper, súper padre. Y ya los traemos probando juntas. Otra de las cositas que pedí es esta crema de macadamia y carité de Lebel Botanology. Pulpo ultradidratante para manos. Con óleos esenciales, nutrición e hidratación intensa. Que los ingredientes son de 95% de los ingredientes son de origen natural. Esta crema no recuerdo haberla pedido yo. No sé si venga gratis con algo. Pero bueno. Entonces aquí tengo esta cremita. Otra cosa que me pedí que es un lanzamiento de campaña 3. Es esta 12 o'clock de Saison. Esta solamente la pedí por ustedes. Oiga. La verdad. Entonces ahora no sé cuál vamos a usar en el lanzamiento. Si la de Saison a 12 o'clock o la de Lebel. Ustedes voten aquí abajo cuál quieren que prueben el video de lanzamientos. Y de la otra pues les hago un videíto aparte. O cómo le hacemos. Ustedes digan. Vean. Así se ve. No me encanta cómo se ve el amarillo con el negro. Pero es diferente. Y esta la pedí porque ya tengo las otras. Entonces por tener la colección completa. Tiene el espejo. Los tonos son súper tierra. Oigan. Muy muy tierra. Y me llama la atención que viene un rojo. Wow. Viene un rojo. Súper bonita la combinación de colores. Yo casi no tengo de estas porque son más intensas la verdad. Pero este rojo tengo que hacerle swatchen inmediatamente. Wow. Vean la pigmentación. No manchen. A ver. No quería hacerle swatch todavía. Pero vamos a hacerle a cuatro. Cuatro de ellas. Se ven súper bien la pigmentación. Trae su espejo. Y les digo yo que yo creo que estas de Saison casi no las uso. Las otras que tengo tampoco casi las uso. Uso mucho las de Level. Pero las de Saison casi no. Siento que en calidad las de Saison les falta. Que no son tan buenas. Pero falta ver esta. A ver qué tal la Sunset Heat. Se llama Sunset Heat. Entonces díganme ustedes cuál quieren que probemos en cámara. No tengo por aquí la otra de Level. Pero si quieren que probemos la de Saison o la de Level en el video de lanzamientos. Otra cosa que me sacrifiqué pidiendo todavía en la campaña pasada es otro reloj. Porque uno no es suficiente entonces yo quise dos. Y este lo agarré de la revista de ofertas creo. Y es más grande el estuche. Viene yo creo que viene estirado. Ah ya quiero verlo. Ustedes aguantarían teniendo una campaña la cajuada. Pues así aguante yo. Así aguante yo. Y totalmente diferente al que ya pedí. Vean qué bonito. Negro. Sencillo. Tamaño medianito como me gustan. Wow. Y los diseños en dorado. Está precioso este reloj. En serio. Vean qué bonito se ve. Yo casi no sé de usar reloj. Pero me encanta como se ven los accesorios. Como los relojes. Entonces más que nada por verla ahora no lo voy a traer. Lo voy a traer por accesorio. Porque me encantan como se ven. Está divino este reloj. En serio. No sé si. No sé si. A mí me costó como 400 pesos. No recuerdo bien. Pero el público estaba más caro. Como en 700. No recuerdo bien. Y está súper lindo. Súper súper lindo. Y no sé si me falte algo de esta caja. Más muestras. O sea. En serio. Me van a dar muestras de perfumes para entrar para arriba. Vean. Viene una brochita. Yo creo que en la paleta de Saison. Wow. Antes no mandaba. Sí. Saison. No mandaban brochita creo en la paleta de Saison. Y un aplicador. Y un aplicador. Se agradece. Se agradece. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo saco del apuro. De que se te olviden las brochitas. Y te lleves rápidamente esto. Esto fue todo por el video de hoy. De verdad. Espero que les haya gustado mucho. Que estén entretenidos un ratito aquí conmigo. Que hayan agarrado ideas. O simplemente que hayan pasado un ratito agradable de chisme. Ya saben que me encanta. Y bueno. Ustedes díganme en los comentarios. Acuérdense. Una. Es la de. ¿Qué colección de la B les traigo primero? Hidracolor Mate. Duo Amplifying. O Duo Hidramate. Creo que se llaman de Level. ¿Y qué paleta quieren ver en el video de lanzamientos? La de Level Nueva. O la de Saison 12 O'Clock. Y pues yo les voy a estar leyendo sus comentarios. Y lo que diga la mayoría es la que vamos a hacer. Entonces sí. Por aquí te dejo mi Instagram. En página de Facebook. Si quieres seguirme. Estoy muy activa por allí. Y recuerda. Bueno. En la página de Facebook. Ahí no lees que así no estoy activa. Pero la que sí estoy muy activa. Es en la de Betterware. Que se llama Betterware Afiliaciones Compra y Vende. Esa es la página de Facebook. Perdón. Si la uso más. Yo soy la A. Y nos vemos en el próximo video. Y recuerda. Que lo que tú des es para mí. Que Dios te salude. Al triple. Cuádruple. Y mil veces más. Adiós. Bye. 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 Bye.